Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces los encerraba en cadenas cuando mataron a Esteban. Él mismo estuvo presente, de allí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó y asombrado, cuando del cielo escuchó. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿a quién sigues? Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos en Damasco, todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos. Pero lo vieron entrar, ciego y de Dios implorando. Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio. No me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero. Por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó. El Evangelio de Cristo, como estaba destinado, estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. rés, gobernadores y a las naciones coyotes. Gracias por ver el video.